Fue mala y padre a la vez, de joven fue respetada En el pueblo de Florencia, a su familia adoraba En ese tiempo dichoso, ella nunca se quejaba La vida nos da sorpresas, y todo y todo va cambiando Un tiempo fue poderosa, y todo se fue acabando Y algún día llegas a viejo, que nunca se has olvidado Margarita es un hombre, Arellano su apellido Si todos ponemos tiempo, los padres nos han sufrido Los que cuidan a sus padres, son hijos agradecidos De joven miraban ancianos, el más grande que él estaba Algunos hijos ingratos, y a sus padres respetaban Quizás por el interés, amor fingido brindaban Así es la ley de la vida, nadie quiere envejecer Quisieran parar el tiempo, solo Dios lo puede hacer Todos vamos a morir, y también a renacer Hay que cuidar a sus padres, porque el tiempo va a que vuela Yo quiero mucho a mi suegra, ella también me respeta Si le preguntan mi nombre, ella siempre lo recuerda Margarita es un hombre, Arellano su apellido Si todos ponemos tiempo, los padres nos han sufrido Los que cuidan a sus padres, son hijos agradecidos